El Imar Díaz, con 20 días de producción petrolera pueden solucionar la crisis eléctrica a la diputada de la Asamblea Nacional, emplazó al ministro de Energía, Luis Mota Domínguez, a que renuncia por su incapacidad en resolver la crisis eléctrica. Basta de excusas. Destinar el dinero de la venta de 20 días de producción petrolera a la solución de la crisis eléctrica en el Zulia, es la propuesta que la diputada de la Asamblea Nacional, El Imar Díaz propuso este viernes, ante la agudización de la situación y, nula, intención de parte del Gobierno Nacional de poner fin al caos. Tras un recorrido por varios sectores afectados por los cortes de luz en Maracaibo, la joven parlamentaria dijo que la inversión que se necesita para poner en marcha al 100% las termoeléctricas en el Zulia para la generación de electricidad propia, se puede hacer con la venta del 1.300.000 barriles diarios que se están produciendo actualmente. Una de las soluciones más inmediatas la tiene el Gobierno en sus manos. No se necesita pedir prestado dinero a nadie, ni tampoco empeñar el alma al diablo. ¿Cuál es la excusa para no hacerlo? La diputada emplazó al ministro de Energía, Luis Mota Domínguez, a que renuncie porque ha demostrado que no sabe cómo solucionar la crisis eléctrica que se ha extendido en el país. Cobarde, de, cobarde, Tildo Díaz al ministro Mota Domínguez luego de que éste anunciara desde la casa del gobernador del Zulia, que los cortes de electricidad serían de, seis, ocho o las horas que sean necesarias. Lo que hizo el miércoles pasado el mal llamado ministro de Energía es el segundo acto de cobardía más grande del que se pueda ser testigo pública y notoriamente, el primero fue el 4 de febrero del 92 en el Museo Militar. Encerrado y escondido en la casa, que por ahora, ocupa Omar Prieto, cómplice de esta barbarie, le anuncia a los zulianos que los cortes de luz serán más prolongados. ¿Por qué no lo anunciaste en una asamblea de ciudadanos? ¿Por qué no escuchas al pueblo zuliano? Asimismo refirió que someter a casi cuatro millones de zulianos a cortes de electricidad a cualquier hora y durante esta época donde las altas temperaturas son las 24 horas del día, es un acto criminal. Indicó la diputada que esta, barbarie, ocurre con la complicidad del gobernador del estado, quien durante los seis meses que lleva al frente del Ejecutivo Regional no ha mostrado el más mínimo interés para defender a los zulianos. Mota Domínguez, recorre el zulia a cualquier hora para que sientas en carne propia el infierno que padecemos con el calor, a ver si entiendes que esos cortes de electricidad, así sean de un minuto, es un crimen. N. Perra, diputada El Imardiaz, crisis eléctrica, crisis en Venezuela, producción petrolera política.